¿Qué es la constitución y formalización para nuevos negocios en el Perú? Esta clase es bien interesante, de hecho es una de las más útiles que tenemos en el curso porque nos ayuda a responder dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles son? La primera, dentro de todas las alternativas que tenemos para crear una empresa en el Perú, ¿cuál es la que más nos conviene para nuestro negocio? De repente como persona jurídica, de repente como persona natural y entre persona jurídica de repente una IRL o una sociedad anónima cerrada, ¿cuál? Entonces va a depender mucho de la actividad que ustedes realicen, va a depender también de los tipos de clientes que van a tener, de la cantidad de socios, del volumen de ventas, de varias variables para ver cuáles de estas modalidades es la que mejor se adecua a sus necesidades. Lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase es justamente hablar un poquito sobre cada uno de estos modelos, ventajas y desventajas, para que ustedes después puedan responderse, inclusive en clase, qué modalidad es la que más les conviene. Una vez que he definido una modalidad, por ejemplo una sociedad anónima cerrada, lo siguiente es conocer cuáles son los pasos, trámites que tengo que seguir para formalizar mi negocio. Y nosotros en mi empresa propia hemos dividido estos pasos de formalización en seis. Trámites legales, que se refieren básicamente a la constitución de la empresa, se aplican principalmente a empresas bajo la forma de persona jurídica. Aquellos que elegimos la forma de persona natural con negocio, no son necesarios realizar trámites legales en principio, ¿correcto? Luego, todos, independientemente del tipo de empresa que elejamos, tenemos que sacar un RUC en la SUNAT, elegir el régimen tributario, ver el tema de libros contables, entre otras cosas, yo los llamo los trámites tributarios. Estos trámites de alcance son obligatorios para todo tipo de negocio. Desde pequeños negocios de venta por internet, hasta plantas de producción, entre otras cosas. Todos tenemos que, de todas maneras, sacar un RUC en la SUNAT para iniciar actividades económicas, ¿correcto? Muchos, inclusive de ustedes, ya pueden iniciar operaciones. En el punto dos, sin embargo, algunos van a tener colaboradores en la empresa. O de repente uno mismo se quiere poner en planilla. Y en este caso tenemos que ver los trámites laborales, que básicamente hay dos caminos. O me escribo en el régimen laboral especial con la ley MIPE, o me escribo en el régimen laboral general. Que usualmente muchos de ustedes que trabajan están en este régimen que tiene más beneficios laborales. ¿Correcto? Pero obviamente solo se aplica a quienes, a emprendedores que van a iniciar su negocio con colaboradores. Si no, ese trámite o ese paso no es necesario. Bien, ¿podemos iniciar un negocio? Todavía no. Bueno, en algunos casos vamos a tener que poner un local. De repente para la venta de gaseosas, para la venta de una bodega, por ejemplo, o una cafetería, o de repente tengo un consultorio médico, como el caso tuyo, o de repente tengo un taller de producción. Y en ese caso requiero sacar una licencia municipal de funcionamiento. Entre otros trámites que también se realizan en los municipios. Entonces tenemos los trámites municipales. Por si acaso, no todos los negocios requieren un local. Por tanto, no todos los negocios requieren una licencia municipal. Si yo decido hacer un negocio de ventas por internet, en ese caso, la mercadería la tengo en mi casa, la reparto, y en principio no sería necesario un local. Salvo, claro está, de que la cantidad de mercadería sea lo suficientemente grande como para que requiera un almacén. ¿Correcto? Hay negocios que requieren trámites especiales en diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, si ustedes ponen una agencia de viaje, hay que inscribirse en el directorio del Ministerio de Comercio y Turismo. Si de repente a alguno se le ocurre hacer un producto, un alimento envasado, tiene que sacar un registro sanitario en digesa. Si de repente alguien quiere poner un colegio, tiene que hacer trámites especiales en el Ministerio de Educación. Si uno quiere hacer un proyecto minero, en el Ministerio de Energía y Minas. Y así, dependiendo del tipo de negocio, puede hacer que se requieran trámites especiales. Al igual que los municipales, no todos los negocios requieren trámites especiales. Si voy a poner una bodega, posiblemente no requiera un trámite especial, aparte de sacar mi licencia municipal de funcionamiento. Si tengo un negocio de venta por internet, de, digamos, equipos electrónicos, tampoco requiero un trámite especial. ¿Correcto? Y bien, finalmente, no es obligatorio para el inicio de actividades del negocio, pero de repente puede ser interesante trabajarlo, es ver los trámites complementarios, o trámites opcionales. Creo un negocio, elaboro un logotipo, y quiero proteger esa marca comercial. Entonces, hago un registro comercial en Indecopio. De repente, voy a hacer un negocio para vender al Estado. Entonces, debo registrarme en el Registro Nacional de Proveedores. Son trámites que no se requieren para iniciar el negocio, pero que de repente tú los demandas al inicio del proyecto. Básicamente, los primeros cinco sí son, de todas maneras, obligatorios para que puedas iniciar actividades en tu negocio. ¿Ok? Entonces, en la primera parte de la clase, lo que vamos a ver es elegir qué tipo de empresa es la que más me conviene, y en la segunda parte, justamente ver cuáles son los trámites que tengo que realizar y cómo realizo cada uno de estos trámites. Algunos tendrán la suerte de realizar los trámites tributarios, otros tendrán que hacer los cinco trámites o los seis trámites. Vamos a analizarlo con casos de cada uno de ustedes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta es acá? ¿Consultas? ¿Preguntas por ahí? Sí. Disculpa, a la hora de inscribir la marca de COPI, ¿cómo difiere esto de inscripción a registros públicos? Porque una vez que el nombre de mi empresa es de registros públicos, nadie más lo puede tomar. No. Hay que diferenciar diferentes entidades y diferentes registros a nivel del Estado. SUNAR, que lo vamos a ver acá, justamente en trámites legales, registra la razón social, el nombre legal de tu empresa, que es muy diferente al nombre comercial o marca comercial de tu negocio o producto, que se registra de manera fonética o de manera figurativa a través de un logo en el de COPI. Porque la SUNAR te pide también el nombre comercial. No. Lo que pasa ahí es SUNAR te puede poner la opción de que pongas una razón social, puedas poner una averigación y un nombre comercial. pero eso es opcional. Es opcional y no es vinculante con el tema del INDECOPI. En la práctica, tú lo que haces en registros públicos y SUNAR es básicamente registrar la razón social de la empresa como persona jurídica. Aparte, tienes que hacer el trámite en INDECOPI. Entonces, vamos a poner lo que son en este caso diferentes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Sí. ¿Me podría repetir más o menos qué hay que tener en cuenta para escoger qué tipo de razón social se dice eso? De tipo de empresa. ¿De empresa hay que tener en cuenta? Justamente voy ahorita a conversar y explicarles cada una de estas modalidades, cuáles son sus ventajas y desventajas y a quiénes recomiendo cada una de ellas. Luego en clase cada uno me va a contar un poquito sobre su proyecto y le voy a dar una recomendación de qué modalidad podemos trabajar. Vamos a responder preguntas justamente en esta parte. Sí. Una pregunta con respecto a lo que es elaboración de dulces, de sancetor, de forma artesanal. ¿Se necesita también lo que es obviamente un permiso sanitario o cuando es artesanal cuenta con algún tipo de...? Esa es una muy buena pregunta porque no hay digamos establecido un parámetro llámese volúmenes de venta llámese tipos de producto. Tengo muchos clientes que hacen por ejemplo cupcakes hacen tortas dulces y los venden a familiares o los venden por internet y en este caso lo hacen simplemente con emisión de boletas y facturas. En realidad cuando se habla sobre registro sanitario es cuando el producto está en un envase y obviamente tiene que tener una etiqueta tiene que tener las características del producto y usualmente lo vende de manera masiva llámese poniéndolo en supermercados poniéndolo en tiendas ¿Cuándo se reparte en bodegas? también tendrían que tener registro sanitario porque tendría que aparecer justamente en la etiqueta ese número de digesa sin embargo hay gente que lo hace de manera sin ese registro y en ese punto yo diría que tendríamos que ir por el lado de digesa y es público ¿no? y se llamaba para que sea sobre algo así ¿no? entonces siempre hablaban de emprendedores que obviamente ellos empezaban era artesanalmente desde cero en su casa y con su familia esos otros temas te iba a preguntar porque cuando ya hay familia no hay trabajadores bueno son personas que están laborando para hacerlo pero ¿cómo se manejaría el tema laboral? en la práctica y no digo que esté bien la mayoría de emprendedores en el Perú a nivel mundial en realidad inicia un negocio probando con el producto inclusive vendiendo el producto y a veces pasándose el tema de la formalización y en el camino se dan cuenta pues que tienen que tener un ejercicio de funcionamiento tienen que hacer un registro sanitario tienen que tener RUC etcétera pero eso pasa ¿no? pero justamente la idea del curso es que nosotros que estamos planificando un proyecto hagamos las cosas de manera ordenada para no tener problemas pero deberíamos seguir primero los pasos de formalización ok entonces vamos a respondernos la primera pregunta que era justamente ¿qué tipo de modalidad empresarial es la que mejor se adecua a mis necesidades? bien hay dos categorías podemos elegir un negocio bajo la forma de persona natural o un negocio bajo la forma de persona jurídica como persona natural tenemos una sola opción que se le conoce como empresa unipersonal o persona natural con negocio y como persona jurídica existen varias opciones yo diría que más de 10 tipos de personas jurídicas pero cuatro son las que hemos identificado que se adecúan a nuevos negocios en este caso está la empresa individual de responsabilidad limitada también conocida como IRL en la cual hay solo un dueño que se le conoce como titular las sociedades anónimas que son tres tipos en realidad pero dos son las que se adecúan para negocios nuevos las sociedades anónimas y las sociedades anónimas cerradas y otro modelo que se sigue usando todavía usualmente para negocios familiares la sociedad comercial de responsabilidad limitada también conocida como SRL bien entonces vamos a hablar sobre cada una de ellas pero antes la primera pregunta que tendríamos que hacernos sería ¿cuál es la diferencia entre persona natural y persona jurídica? ¿por qué debería elegir una o por qué debería elegir la otra? ¿correcto? entonces vamos un poquito a trabajar Alexis ¿puedes ver si pueden poner luz acá? si se puede si no no te preocupes ok entonces a ver un voluntario de la clase ¿quién se anima por un negocio? ¿te animas? para fabricadores ok ¿tu nombre para todos? Josué R Josué ¿me dices si está bien escrito? Josué S perfecto ok dentro de los negocios que has estado viendo ¿cuál es el que de repente más estás animado? o uno al menos que tienes ahorita en la cabeza de repente pero contemos digamos un negocio que quieras para la clase por ejemplo dentro de los que he visto me pareció interesante eso ya pero ¿con cuál empezamos venta de de comida? de donas ok ok vamos a poner una empresa de comida en este caso de alimentos en este caso son donas bien ok lo que voy a hacer es una simulación en realidad Josué como todos los emprendedores y como todos nosotros tenemos un patrimonio personal este patrimonio personal puede o no estar registrado en diferentes entidades por ejemplo muchos de nosotros tenemos un inmueble que está registrado en registros públicos que más tenemos de repente vehículos carros autos motos por ahí de repente alguien tiene un terreno ¿no es cierto? ¿qué otras cosas más forman parte de nuestro patrimonio? nuestros ahorros nuestras cuentas bancarias cuentas corrientes depósitos a plazo acciones ese tipo de cosas y en general todo tipo de activos llámense muebles llámense computadoras que tenemos bajo nuestra propiedad muchos de ellos sin embargo están registrados en entidades en este caso Sunart en este caso la SBS de alguna manera ubican que los activos nos pertenecen vamos a poner solamente como ejemplo nada más de que los activos que tenemos actualmente equivalen a 300.000 soles ¿correcto? la mayoría de nuevos emprendedores lo que hace es saca un porcentaje de su patrimonio y lo designa su negocio y puede ser dinero digamos agarro en este caso unos 10.000 soles en dinero de mis ahorros y de repente utilizo activos de mi casa ¿no? mi cocina una refrigeradora algunos muebles que también son equivalentes a 10.000 soles tanto activos monetarios como activos no monetarios en este caso he destinado a mi negocio 20.000 soles bien ahora en el camino en el camino de la vida del negocio van a suceder muchas cosas en las cuales yo voy a tener responsabilidades contra terceros por ejemplo imaginemos imaginemos que nos pedimos un préstamo ¿correcto? este préstamo no tiene por qué ser necesariamente un banco puede ser a un familiar a otra persona que nos pedimos a la forma de eso Gracias.